Hola chicos, acá va a ser Metroid 2, un nuevo gameplay, como ven estamos en juego de armas Saben que juego de armas lo subo una o dos veces por semana O Counter Strike, cualquier modo de juego, pero siempre suelo subir juego de armas No se si me estarán No se si me estarán oyendo bien O muy pasito, o muy alto, o no se hombre Pero Esperemos que, uy hombre Espero que oigo Oigo muy alto esto Y le vamos a bajar un poquito Porque no es normal, lo alto que está No se ni que estoy bajando, pero está muy alto de hecho A ver, perdón por la demora, pero Toca, toca, toca Listo, ya ahora si a jugar A ganar hombre, a ganar, a ganar A ver que, uy acá hay uno, acá hay uno O bueno Bien, nos vamos Uy, me dejó a 19 Fuck Uy, no, había otro Y este llega A ver si al menos podemos ganar o quedar en el podio Ay, me lo quitan hombre Uy, qué susto, ¿no? Oigo pasos Ah, estaba acá Jeje Acá hay uno A ver, este es descarado el mundo Está atrás mío Está acá abajo No Mierda Ah, le quedaba una bala Y eso que le di dos balas de más Al desgraciado amanece Acá está, acá está Ah, me lo quitaron Me lo quitaron No No sé, no sé, no sé No sé, a ver si Acá hay uno El campero Ah, el rap Aparece Bien Bien Creo que acá hay otro Acá Uy, hombre Me metió un mochazo El bot Queda Hay varios bots En mi equipo Esta fama Amistad acá no me gusta Tanto Porque se me Se me ve mucho Aunque a muchos Les funciona bastante bien Uf Que me muero ahí, hombre Que me muero, que me muero Acá hay uno Acá Mátalo, mátalo Listo, listo Acá hay uno Ojo Compañero Bueno, mi compañero Está como empanado Ah, yo con las escopetas Soy muy malo Siempre me trajo las escopetas Pero ¿Qué se le hace, no? Acá hay uno Acá hay uno Acá hay dos Ay, ¿me lo quitaron? Ok No sé Ah, y otro Y otro Ok Uy, por la espalda El bot Jason El bot Hasson O Jason No sé Ay, me lo quitan Se toca hacer mil preciosos Con estas escopetas Si no Una fracasa Ay, estaba ahí Campeando el maldito bot Asqueroso A ver si matamos al bot Que ya no sé dónde está, hombre Ay, que me trapo Oh Me metió un tiro en la cabeza Acá hay uno, muchachos Acá hay uno atrás Uf Ya era hora Bien Por lo menos lo maté Deberí, deberí Uy, ahí hay alguien Asomate, asomate Cabezón Ah, bueno No te asomes Munda Asqueroso Bien Bien, bien, bien Por lo menos lo maté Por lo menos lo maté Acá hay otro Acá hay otro Voy en racha de 5 Voy en racha de 5 A ver si podemos hacer Una rachita más Por lo menos Uy, ahí hay otro Ahí hay otro Bien, bien, bien Racha de 6 Uy, pensaba que ese Me iba a matar No Uf, uf, uf Estoy desahogando No, hombre Estaba en racha de 7 Pero bueno Ese tiene una P90 Bastante linda Uf Que tira, ¿no? Ahora Vamos con la Desert Eagle Una Siempre que juego Competitivo Me Me coloco esta arma Porque mata De dos balas Y una laca Me la quitaron Uy ¿Dónde están? Ah, no puedo matarlo Porque habían dos Y uno con la Escarache Ahí A ver si podemos Al menos Ganar esta partida Porque vamos de segundo Ay, estaba otra vez Hombre Otro con un rifle Desgraciado animal Ay, este asqueroso Sigue acá campeando Como una perra Véanlo, véanlo, véanlo Bien Bien, por lo menos Ya tenemos las duales A ver si lo podemos matar Antes de que mate Uf, eso Ponémoslo Uf, hombre Que tiraco con la AWP A ver si logramos matar A estos dos Bien, ya tenemos El cuchillo dorado Qué cuchillo tan lindo Este cuchillo Vale como 300 dólares Ahí Madre vida El día que lo tenga Me volveré Uf Qué vaina El día que tenga Uy, ahí hay uno campeando Suerte, suerte Ahí hay uno por acá Creo Lo voy a en errar Sí, hay uno, hay uno Hay uno, hay uno Está ahí, está ahí arriba Ay, no ¿Dónde está? No, pues madre No, me lo quitaron Hombre Bueno, bueno, bueno A menos de que vamos De segundo lugar Porque el otro se me adelantó Y me gano Pero bueno No pasa absolutamente nada Ya casi pasamos Al nivel 3 Bueno, ya casi En unas 50 rondas Más Estoy engastando Manten Entonces Like for to Si les ha gustado Esta partida Que estuvo bastante bien Mateo bastante Y quede bastante bien 29-15 Para yo que soy un noob Hasta el primero Quedó 34-26 33-19 Digo, quedó el primero Y entonces Like for to Si les ha gustado Y bueno Hasta la próxima amigos Y comentar Si quieren otro Mónimo de juego O que bueno Hasta luego amigos